¡Buenas horas, solo entras! ¡Vamos a prueba! ¡Hola! ¡Hola! Sí, la mallega Y estamos metiendo ya a la otra repartición Como que va más rápida la repartición Allá le ha quedado el fin de semana Va más gente del grado En este grado ¿El pico? ¡Mirá! ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Eso! 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 y toda la nación americana por el apoyo a esos eventos el domingo pero ahora sí, ahora sí en la fiesta el club deportivo espartano viene la Tropical Bank no se olvide en la posada de Don Loso que se beneficia el club deportivo espartano aceptan voluntarios con escoba en mano vamos a ver una canción solicitada para quien que quiere llorar a que le tiene miedo vamos a empezar a complacer a la linda gente gracias al comité pro San Julián en Boston en los Estados Unidos yo creo que se va a brincar cuando se la ponga yo no sé de alegría por ese valioso trabajo que están realizando que sigan adelante pues en esta ocasión nuestra escuela ha sido beneficiada con este obsequio que es de mucha utilidad para nosotros y para ustedes yo quiero yo quiero en este momento felicitarles nuevamente agradecerles su generosidad y decirles de que sigan apoyando a su San Julián verdad y que aquí todos nos apreciamos mucho y felicidades por ese bonito trabajo que están haciendo regalémosles otro aplauso de que animo a estos jóvenes aplausos 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 si algún otro compañero no va a participar pueden pasar a su grado aplausos ¿nadie más va a participar? bueno pueden pasar a su grado ten media vuelta y despacito por favor aplausos 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 ¿y a qué grado vas? a segundo ¿segundo? sí ¿dónde? ¿ahí? ahí ¿quién es tu profesor? ¿tú profesor? ¿quién es? ¿quién es? a la cual los compañeros de Estados Unidos dieron su valioso aporte fue la construcción fue la construcción de cuatro pilares con ladrillo listo y tres medios puntos ¿verdad? el monto de la obra equivale a a mil ciento treinta y cinco dólares de los cuales mil dólares fueron aportados o designados parte del comité pro obra de San Julián Estados Unidos MC otros ciento treinta y cinco dólares fueron financiados por actividades propias de la parroquia ¿verdad? así es que de esta forma está concluyendo una obra más ¿verdad? y para la cual vamos a pedir al párroco de dicha parroquia ¿verdad? que nos regalen unas palabras y a ver cuál es su opinión respecto a a la obra que en esta vez se ha concluido él es el padre el santo bueno en nombre de la comunidad cristiana de la parroquia Juan Julián quiero agradecer grandemente a ustedes y a cada uno de aquellos que de alguna forma han colaborado para que esta obra sea una realidad Dios es grande y es bondadoso con aquellos que también son bondadosos repito de mi parte quiero agradecerle grandemente y además pedirle a Dios que les bendiga y les acompañe allá donde trabajan en todas las actividades que realizan allá en los Estados Unidos lo que era la estructura se trabajó de esta forma estos pilares tienen un alma de hierro y concreto decorado con ladrillo a su alrededor como pueden apreciar estas son unos puntos rebajados de 25 grados de 25 grados construidos con concreto y hierro la decoración es un hormigoneado con seco terminado con con barniz marino quiero nuevamente felicitarlo en nombre de todos y muchas gracias y Dios bendiga y Dios bendiga y Dios bendiga y Dios bendiga